Estas son las esferas que yo grabé Son dos, tienen como una línea Que las divide ahí Curioso que De repente Es el reflejo De un carro que está ahí abajo Pero en una de ellas Mira, era como que Se hacían chiquitas y lo grandotas Bien extraño Ahorita que estoy en la computadora Esa está en la pantalla Una de ellas Como que se Tiene un puntito negro que entra y sale de ella La que está en la mano derecha Ahí se ve En esta Ahí se ve Estoy haciendo pausa Y ahí se ve Ese puntito Que sale y entra Ahí está Se hacen chiquitas y lo grandes Lo grabé con mi teléfono Puesto en la En el celular En el binocular que tengo Y curiosamente Tenía como Este vestimiento Duró como más de una hora Más de una hora Que estuve Grabando varios videos En pedazos Porque Mi memoria se llenaba Cada vez Pero esto Curioso que se metía Dentro de esa esfera Así es Tengo varios videos Que Ni he pasado Porque No Gente No que no le No le Déjenme quito esta pantalla Que tengo acá Esa Herramienta Este Ahí está Los dos Esferas Esto Quien sabe Que estoy diciendo En el caso Que tengo La música Ahí está Una doce Esfera Un avistamiento Que todo es